¡Ay Dios mío! ¿Hasta cuándo será esta violencia en Colombia? ¡Ay Dios de Palma está de duelo! ¡Ay por la muerte de Narmé! ¡Ay Dios de Palma está de duelo! ¡Ay por la muerte de Narmé! Que Dios lo tenga en el cielo, eso queremos desearle Que Dios lo tenga en el cielo, eso queremos desearle ¡Aristines a ayudar! ¡Qué sentimiento! ¡Qué sentimiento hermano! Era un hombre muy honrado y pendiente de sus cosas Huyo por amenazado, sin sus hijos y sin su esposa Huyo por amenazado, sin sus hijos y sin su esposa ¡Ay Dios mío! ¡Qué sentimiento! ¡Qué sentimiento! Él estuvo en Barranquilla, muy triste y desconsolado Él estuvo en Barranquilla, muy triste y desconsolado Volvió a donde su familia, junto a ellos lo mataron Volvió a donde su familia, junto a ellos lo mataron Volvió a donde su familia, junto a ellos lo mataron Un compañero de trabajo, amigo de preferencia Fue compañera de trabajo, amigo de preferencia Ese fue otro golpe bajo, que nos dio la delincuencia Ese fue otro golpe bajo, que nos dio la delincuencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!